Realmente todos los años acudimos para dar una mano y en ayuda a aquellos que más nos necesitan. Obviamente que esto no es dar y entregar, sino que hay un diagnóstico previo de la realidad y ver la necesidad y después se entrega. Por eso es que acudimos a la población de Viedma o de Patagones también. Todos aquellos que tengan algo para donar, abrigo, ropa, frazadas, calefactores, leña, todo es bienvenido porque la carencia realmente es cada año mucho más grave. El grupo Una mano al barrio es solo una arista de lo que la parroquia hace porque también tiene el banco de alimentos, que ayuda a mucha gente, tiene el taller de telar, tiene enseñanzas de actividades para aprender a coser, tiene el club de los abuelos. Es decir, el trabajo que lleva al frente el padre Luis es realmente maravilloso porque lo que llega se clasifica y se entrega en mano a la persona que tanto lo necesita. Clasificamos la ropa, la ponemos en bolsa y salimos a muchos barrios que nos están esperando. Por eso se le pide a la comunidad de Viedma y de Carmen de Patagones, aquellos que quieran o tengan algo para donar que es tan importante, acercarlo. En Catedral, al lado, está la secretaría. Y ahí está la encargada, la señora Silvia, que de 9 a 12 recibe. Cuando entregan ustedes eso, díganle que es para una mano al barrio. Y si no, los días martes, de 14 a 16, al lado, en un pasillo largo, al lado del kiosco, está el banco de ropa. Nosotros estamos trabajando en la colecta y ya la próxima semana empezamos el recorrido a los barrios, que nos están esperando y mucho. También donaciones de leña es muy importante porque las casitas donde viven son muy precarias y no tienen casi nada de calefacción. Todo es bienvenido y será muy bien recibido. Y muchas gracias en nombre de Caritas. Caritas.